Dice que quiere verme, pero después cancela Tanta tonta excusa, prueba mi paciencia Pensa que no hay problema, me cree más buena de lo que soy Niño, no ves el peligro de correr con tijeras Desaparecen de buscas y así no se juegan Venderle ficción a mi corazón tiene sus consecuencias Niño, que quede clarito, yo no soy cualquiera Esto no es gratis, ser tu plan B Sería mejor que te enteres si es así Te olvides de mí, te lo digo de buena fe Entrar en tu ritmo para ir a destiempo Estoy perdiendo el tiempo Desapareciste, ya te lo perdiste Querés una aventura, búscate alguna Pero no va a ser conmigo, no estás a la altura Cómprate una muñeca, juega con ella Contale tus historias que tal vez te crea Niño, no ves el peligro de correr con tijeras Desaparecen de buscas y así no se juegan Venderle ficción a mi corazón tiene sus consecuencias Niño, que quede clarito, yo no soy cualquiera Piensa que no hay problema, me crees más buena de lo que soy Niño, no ves el peligro de correr con tijeras Desaparecen de buscas y así no se juegan Venderle ficción a mi corazón tiene sus consecuencias Niño, que quede clarito, yo no soy Cualquiera